Hola a todas y a todes, somos Catártica Animal desde Melipilla, estamos muy agradecidas de esta invitación de sesiones de patio, muchas gracias por la hospitalidad y la oportunidad, la gran invitación de poder tocar aquí en este año que ha sido tan difícil. La primera canción que vamos a hacer se llama Mi Fuego, que el fuego de sus corazones no se apague jamás. Vamos. Catártica Animal Cuando escucho los tambores, la sangre se me acelera Y se me encabita el cuerpo, se me sueltan las trenzas, se me mueven las caderas. Y entonces me siento libre, me siento tan poderosa. Escucho voces que dicen baila, 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 despierta tu diosa. Y yo muevo así, muevo las caderas, como una poseída, no hay quien mi fuego detenga. Y yo muevo así, suave y cadencia, escucho voces que dicen baila, 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 despierta tu diosa. Mi pies se mueven, su tambor es sonando, golpe a golpe dando, las ancestras que me habitan se van despertando. Y me vuelvo pájaro, por el cielo voy volando, con mis alas colorientas, con las nubes serpenteando. Y yo muevo así, muevo las caderas, como una poseída, no hay quien mi fuego detenga. Y yo muevo así, suave y cadencia, escucho voces que dicen baila, 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 despierta tu diosa. ¿Dónde está tu fuego? Quiero ver tu fuego, quiero ver tu fuego, ¿dónde está tu fuego? Quiero ver tu fuego. Como una poseída, no hay quien mi fuego detenga. Y yo muevo así, suave y cadencia, escucho voces que dicen baila, 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 despierta tu diosa. Esta es la cumbia, esta es la cumbia. Esta es la cumbia, de catármica y mayo. Esta es la cumbia, de catármica y mayo. Esta es la cumbia, de catármica y mayo. Esta es la cumbia, de catármica y radio. Esta es la cumbia, de catármica y radio. Y yo muevo así, con las nubes serpente. que es la resistencia. Esta canción se llama justamente así, Resisto. Miramos la felicidad con tanta soltura como si fuese un juguete de moda para comprar en un centro comercial. Y mientras vamos llenándonos de etiquetas venimos con una maleta a cuestas con instructivos para llegar y armar. Vivimos clasificados como un producto. El poderoso hace un susto. Nuestra ignorancia es su salvoconducto. Viviendo al ritmo de un sistema que no se detiene es esta máquina la que nos mantiene. Me despierto para hacer de nosotros lo que ella quiere. Y si naciste mujer, estás jodida. Nuestra sociedad está construida en los cimientos de un macho que te invalida. Hablando de la equidad con poco respeto, cómodamente en su privilegio, dándonos cátedras de comportamiento. Pero no, yo voy a bailar a mi ritmo soy fuerte, resisto, resisto y insisto que esté a la deriva. No, me niego a determinarme mi lugar está en todas partes o donde yo quiera yo decida. No, yo voy a bailar a mi ritmo Soy fuerte, resisto, resisto Y insisto aunque está a la deriva No, me niego a determinar Ver mi lugar está en todas partes O donde yo quiera yo decida Catártica, mal Llegó el tiempo de quitarse el velo Nuestro motor no puede ser el miedo Hay que escarbarse, mirar lo que hay para dentro Hay que quemar las máscaras y los disfraces No acomodarnos a ningún traje Soltar el peso de este incómodo equipaje Pero no, yo voy a bailar a mi ritmo Soy fuerte, resisto, resisto Y insisto aunque esté a la deriva No, me niego a determinar Ver mi lugar está en todas partes O donde yo quiera yo decida No, yo voy a bailar a mi ritmo Soy fuerte, resisto, resisto Y insisto aunque esté a la deriva No, me niego a determinar Ver mi lugar está en todas partes O donde yo quiera yo decida No, yo voy a bailar a mi ritmo No, yo voy a bailar a mi ritmo Soy fuerte, resisto, resisto Y insisto aunque esté a la deriva No, me niego a determinar Mi lugar está en todas partes O donde yo quiera yo decida Muchas gracias Esta canción que vamos a tocar ahora Es nuestra última canción Es una canción Una de tantas canciones que yo escribí Pensando en las mujeres Que a lo largo de la historia Hemos sido violentadas Invisibilizadas Y mi idea es retratar un poco eso Esta canción se llama Arde Arde, arde, quema, quema, quema Porque mi rol siempre fue pertenecer A la casa, al marido, a la iglesia también Mi libertad, hipotecada Siglos y siglos, una tendencia atrasada Fuimos educadas para servir Obreros para el Estado París, nuestras labores de cuidado Amor igual a trabajo no remunerado El amor nuestra única aventura Si no educó la industria basura El romance y la telenovela Enamorarnos es nuestra única meta Arde, arde, quema, quema, quema En mi luterayo quemo este sistema Arde, arde, quema, quema toda Nosotras escribiremos esta parte de la historia Arde, arde, quema, quema, quema En mi luterayo quemo este sistema Arde, arde, quema, quema toda Nosotras escribiremos esta parte de la historia No soy bien de consumo pa' tu placer No me sexualicé solo por ser mujer Soy soberana de mi cuerpo Yo decido lo que hago, lo que muestro No me definas, no me jodas Tu estereotípico comentario pasó de moda No quiero hacer que no se me note La celulita y la guata la arruga en los bigotes Arde, arde, quema, quema, quema En mi luterayo quemo este sistema Arde, arde, quema, quema toda Reescribiremos esta parte de la historia Arde, arde, quema, quema, quema En mi luterayo quemo este sistema Arde, arde, quema, quema toda Nosotras escribiremos esta parte de la historia La educación contra la violencia Nuestra mejor arma, nuestra mejor herencia Porque poder y privilegio A nosotras no nos enseñaron en el colegio Seguimos aquí resistiendo El mundo entero allá afuera está riendo Que se queme, que se queme Porque uno nuevo estamos pariendo En mi luterayo quemo este sistema Arde, arde, quema, quema toda Reescribiremos esta parte de la historia Arde, arde, quema, quema, quema En mi luterayo quemo este sistema Arde, arde, quema, quema toda Nosotras escribiremos esta parte de la historia Catártico animal Catártico animal Catártico animal Muchas gracias Continuando con la misma línea de canción Vamos a hacer una canción que lanzamos el año pasado para el 8M Esta canción se llama Brujas Dedicada a todas las brujas feministas que salen a marchar Y a reconstruir este nuevo Chile también Porque nosotras también somos parte de eso Brujas Catártico animal Perreamos y nos ponemos la capucha Brujas, brujas, brujas Somos las brujas, brujas, brujas Brujas, brujas, brujas Estamos juntas, estamos en la lucha Soy ese fuego que me alumbra y me quema Soy mi poema, mi voz y mi lema Soy mi bandera Mi comandante, mi mata Soy mi propio esquema Soy una herida sangrante de guerra Tengo una rabia inyectada en las venas Somos violetas y somos muchas Estamos todas unidas en la lucha Soy ese grito que no puedes callar Soy la injusticia que no quieres mirar Una ola feminista que no puedes parar Ardela barricada y te la vamos a cobrar Brujas, brujas, brujas Somos las brujas, brujas, brujas Brujas, brujas, brujas Estamos juntas, estamos en la lucha Brujas, brujas, brujas Somos las brujas, brujas, brujas Brujas, brujas, brujas Estamos juntas, estamos en la lucha Y la culpa no era mía Te has preguntado, te queda claro Es del sistema, es del Estado Es del maldito patriarcado Se va a caer, se va a caer El patriarcado se va a caer Se va a caer, se va a caer El patriarcado se va a caer Y en el corazón de toda multitud Palpitamos las lobas, el ritmo común Avanza, avanza, la ola se levanta Avanza, avanza, sin miedo y con confianza Brujas, brujas, brujas Somos las brujas, brujas, brujas Brujas, brujas, brujas Estamos juntas, estamos en la lucha Brujas, brujas, brujas Somos las brujas, brujas, brujas Brujas, brujas, brujas Arde, 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 arde Las brujas, las brujas, las brujas Estamos juntas, estamos en la lucha Las brujas, las brujas, las brujas Perremos y nos ponemos la capucha Las brujas, las brujas, las brujas Estamos juntas, estamos en la lucha Las brujas, las brujas, las brujas Perreamos y nos ponemos la capucha Gracias Bueno, agradecer nuevamente al espacio Está hermoso Además que a una le cuesta tanto como artista emergente Poder encontrar espacios donde mostrar lo que hace Así es que se agradece muchísimo Quiero agradecer también la compañía de mis compañeros Sin el cual no sería posible este show Gonzalo, el Nacho Que son parte de este proyecto llamado Catártica Animal Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Libertad Que habla del amor Nos falta tanto de construir ahí y construir Ojalá que con el tiempo y las nuevas generaciones Logremos amar de una forma menos violenta Y de una manera más libre Libertad Libertad Me levanto en la mañana Con tu aire me renuevo Déjate llevar por mis aguas contigo Yo me hundo, yo me pierdo Pa' recorrerme enteras De adentro en mis paisajes Dejo de bordar mis mares Ahí vendo avales y rocíos primaverales Les digo, deja que te fluya La cuerpo aúlla No te limites que esta fiesta es tuya Suavecito, despacito Me entrego, me entrego a mi ritmo favorito Pero libre, libre, en libertad Me entrego, me entrego los placeres Te doy amor, amor Te doy amor, pero libre, danzo en mis amaneceres Libre, libre, en libertad Libertad que dura toda la vida Estamos donde hay que estar Mañana que el tiempo Mañana que el tiempo lo diga Mañana que el tiempo lo diga Abajo, abajo Te entrega, me suelto, me relajo Se mueve, se mueve El ritmo, la cadencia Nada la detiene Cariñito mío, yo te quiero Cariño mío, yo te doy mi amor Pero que nada nos sate De otra más libre, más hermoso el amor Dame lo que quieras darme Lo que nace de mí, yo te doy Es tan bello entregarse Sin perder la esencia de lo que soy Libre, libre, en libertad Me entrego, me entrego los placeres Te doy amor, amor Pero libre, danzo en mis amaneceres Libertad que dura toda la vida Estamos donde hay que estar Mañana que el tiempo lo diga Abajo, abajo Te entrega, me suelto, me relajo Se mueve, se mueve El ritmo, la cadencia Nada la detiene Cariñito mío, yo te quiero Cariño mío, yo te doy mi amor Pero que nada nos sate De otra más libre, más hermoso el amor Libre, libre, en libertad Me entrego, me entrego los placeres Te doy amor, amor Pero libre, danzo en mis amaneceres Libertad que dura toda la vida Estamos donde hay que estar Mañana que el tiempo lo diga Vamos a poner el cuerpo a bailar Vamos a poner el cuerpo a bailar Gracias, compañera Muchas, muchas gracias ¿Estamos bien? Gracias, compañera Gracias, compañera Gracias, compañera Gracias, compañera Gracias, compañera Gracias, compañera